Un pequeño corte aquí, esperad Vale, este mes de junio vamos a empezar un evento que por cada una de vuestras suscripciones a Twitch Por cada nivel de suscripción a Twitch Por cada bizun o donación de 5 pavos o más O por cada membresía de Youtube de nivel fantasmica, la de 4,99 Os vais a llevar una participación para el sorteo de un Jotas El sorteo se hará en el momento que esta barra de donaciones se llene Y en el momento en el que, o sea, el domingo de la semana en que esta barra de donaciones se llene O sea, si se llena el lunes, pues el domingo hacemos el sorteo Todavía podríais participar más, ¿vale? Si se llena mañana, pues el sorteo lo hacemos pasado mañana ¿Vale? Para que nos entendamos ¿Vale? Entonces El sorteo es un T16000M, el mismo Jotas que utilizo yo ¿Vale? Palanca de gases y joystick Lo veis en aquel lado ¿Vale? Esto y esto ¿Vale? Así que eso Es nuevo y lo mandamos desde Amazon directamente Si gana alguien de alguna zona, de algún país, de lo que sea Que a lo mejor dice, sí tío, yo me quiero suscribir a tu canal y me parece cojonudo, bla bla Pero no, pero no, te quiero hacer una donación y quiero participar en el Jotas ¿Vale? Pero por lo que sea, no se puede mandar a su país Le mandaremos en el momento del sorteo lo que valga Yo hago una screen de Amazon y le mando un Paypal junto a la screen de Amazon Del valor del Jotas en ese momento, ¿vale? Que está descontado como está a veces a unos 120 más o menos Pues te lleva 120 pavos ¿Vale? Para que te compres un Jotas Para que te lo compres tú, básicamente, en tu país, donde sea ¿Sabes? Como sea, ya te apañas, ¿sabes? Entonces, pues básicamente lo vamos a hacer así Esto al final, como siempre, es para pasar el rato Y para devolveros un poco el amor que me dais en forma de sorteos Como os digo siempre Así que, gracias por vuestras suscripciones Gracias por vuestro Pizun Gracias por vuestras donaciones Ya sabéis, las donaciones son las que llenan esto Pero podéis participar de todas las demás formas, ¿vale? Así que eso Vamos a darle caña a ver que hace mucho tiempo Desde Navidad del año pasado que no sorteábamos nada Así que, bueno, desde estas últimas Navidades Así que, a ver qué tal sale Si os mola, ya sabéis que tenéis lo de las donaciones, etc. En Youtube, lo tenéis en la descripción Así que, luego recortaremos esto Y lo pondré en Youtube Para que sepáis que el evento Empieza hoy, día 7 de junio De 2024, ¿vale? Empieza el evento Así que, hasta que decidamos que se acabe Igual se sortea uno Nos mola y sorteamos más Ya veremos ¿Vale? Así que eso Para los que veáis en Youtube Pues muchas gracias por verme y esas cosas Y por participar Y ya sabéis Ahí tenéis Ahí tenéis todas las formas de participar Lo tenéis ahí arriba Una participación por una donación de 5 pavos A un bizun De 5 pavos Avisarme de los bizus Porque tengo que ir al bizun Y mirarlo Y apuntaros ¿Vale? El número de vuestra participación Os lo doy en el momento Que hagáis la donación El bizun O la suscripción ¿Vale? O sea, si por ejemplo Que algo que se le ha caído el Fantasmica Que acaba de entrar Se suscribe ahora mismo ¿Vale? Se vuelve a suscribir Pues tendría el número 1 en el sorteo ¿Vale? Así ya sabéis que número tenéis ¿Vale? Los números los voy a dar todos en directo Para que lo sepáis De todas maneras Yo luego tengo aquí Un archivo de texto Con todos los números Y cuando vayamos a hacer el sorteo Capturo el archivo de texto Para que veáis todos vuestros números ¿Vale? Entonces, pues eso Eh... Dicho esto Eso Si veis esto en Youtube O lo que sea Pues gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Seguimos buenos como no mucho Nos vemos en el próximo vídeo Así que... Mmm...